Todo empezó en 2011, cuando mi padre me llevó a mi primera competición oficial. Esa competición marca un antes y un después en mi vida. Quedé cuarto de 300 personas a una ronda de clasificarme para los mundiales. En 2012 viajamos a París, donde consigo clasificarme para los mundiales y compito en mi primer mundial, donde quedo el decimocuarto del mundo. Con el tiempo, me convertí en un jugador más ambicioso, lo que me permitió ganar dos mayores. Un regional en Francia en 2015 y un nacional en Reino Unido en 2016. En 2019 pasé por un bache emocional debido a la ansiedad. Pero a pesar de eso, considero que fue el mejor año de mi carrera. Quedando sexto en los mundiales de Washington. Pero todo se acabó. El 19 de agosto de 2022 quedo eliminado en el suizo del mundial de Londres y tomé la decisión de retirarme de la escena competitiva. Mi motivación no era la misma. Mi único objetivo eran los mundiales y fue un golpe muy duro para mí, al estar tan preparado para un evento y caer de la forma en que caí. Pero mi mente ha cambiado, mi motivación ha aumentado y mi sueño no puede quedarse en el pasado. Quiero ser Valorant Player. Pero tú eres bobo. Déjate de tonterías, anda, que tu objetivo sigue siendo superar esto. Vamos a hacerlo.